¡Ey! Pues, ¿qué onda? ¿Cómo están todos en su casa? Y, pues, sí, voy a mostrarles algo que tengo aquí en mi suéter. Vean, como ven, en estos días de invierno hace mucho, pero mucho, pero mucho calor. Sí, calor, porque, bueno, por eso tenemos prendido el clima, ¿no? Aquí en Primus Escarcha y en Anti-Escarcha, por supuesto, nos especializamos por tener calor. Sí, tener calor y porque tenemos una especial, una especial dieta de juegos de Xbox 360. Para muestra, una imagen. Vean, es el Xbox 360 de Halo 4. Bueno, y ahora les voy a mostrar lo que tengo en mis bultos y sí, ya sé, ya sé, ¿saben lo que es, no? Y yo sé que todo mundo aquí en Presente, o no, Fernando, ¿a poco no sabes lo que viene en ese suéter? Mmm, no, te da. ¿Otra cosa? Ah, ¿condones? No. ¿Y yo también, a ver, por favor, vuelve, digo, vuelve a hablar a veces en mí? ¿Traigo? ¿A lo que sé? No. Anti-Escarcha, Primus Escarcha, lo mismo. Bueno, como en Anti-Escarcha no es independiente de Primus Escarcha, por decirlo de cierta manera, pues, bueno, Julio puede salir como invitante, ¿ya? No, quiero salir. Pues, ni modo, ¿te aguantas? ¿Te aguantas? Ay, no, todo es de casa, no, todo es de casa. No, tanto es eso, yo no soy parte de nada de eso, mi hermano. Bueno, entonces les voy a mostrar lo que tengo. Así es, señoras y señores, ¿saben qué? ¡Dulce! No. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que tengo? Lo que todo mundo piensa que tengo aquí. Y no, no, es droga. Ah, yo pensaba un pelo. Es marihuana. Es droga, viene todo. Sí, pero esta marihuana, esta marihuana viene en forma de budín. Miren, a ver, ¿cómo se los muestro? No, no podemos poner esto encima de la Santa Biblia, es una marca registrada de Dios. Oye, no mames, Juan. Así que, bueno, hacemos al lado la espada de dobles hilos y ponemos aquí la droga en forma de budín. Ahora aquí se los voy a mostrar, miren. Sí, está todo apachurrado porque, porque, bueno, estamos tratando de hacer así como el queso añejo, el budín añejo, ¿no? Ah, más de. Pues este budín fue hecho y fue labrado por las mismas manos de Chabelo e incluyéndose entre los reposteros más grande del mundo al güey del coronel del Kentucky. Así que, bueno, por eso es que parece pollo así de esparramado. Bueno, aparte de traer esta droga en forma de budín, les voy a mostrar otra cosa, pero regresando de estos comerciales. ¡Eh! Y bueno, ahora siguiendo con el proceso de la droga, este, también tenemos, este, ¿cómo se llama el polvito? Coca, ándale. La cocaína, sí, tenemos cocaína vendiendo en forma de avena con cacao. Así es, señoras y señores, cocaína, cocaína en forma de avena con cacao, de el madrugador, ¿sí? Porque, bueno, esto es... No, en realidad eso me sirve para no madrugar y levantarme a las 4 de la tarde. Por cierto, no es por presumir, pero tengo el récord de levantadas más tarde, más tarde en todo el mundo. Bueno, no precisamente en todo el mundo, pero si hay alguien que se ha levantado más tarde de las 4 y media de la tarde, hora del centro de México o del sureste de México, pues bueno, no importa. Hola, dígamelo, coméntemelo, bueno, mándenme una inventada de lo que quieras. ¡Ya! ¡No mueras! Así que sí, aquí está nuestra coca, una coca en forma de avena con cacao. Y bueno, creo que con eso ya tenemos todo. Así que bueno, con eso hemos despedido esta sección de... Bueno, no sé ni a qué canal lo pueda ya subir. Oye, ya pronto les diríamos, o bueno, cuando vean ustedes el video, obviamente van a saber en qué canal lo subimos. Pero en fin, bien, pues esto fue todo en esta sección de... ¡No! ¡No! ¡Algita humo me fui a caer! De drogacola. Así que bien, esto, esta sección, esta sección fue patrocinada por... Xbox 360 edición de Halo 4. ¡Cómpralo en tu... Chetumalito más cercano! ¡Bye!